Al llegar al país no tienen que rendir cuentas de cómo utilizan esos recursos que el gobierno pone en sus manos. A partir del día de hoy anunciamos que nuestra calidad de ministro administrativo de la presidencia y en coordinación con otras instituciones gubernamentales, estamos creando un sistema para que el funcionario público se le tenga que auditar esos recursos que se emplean y tengan que ellos al retorno de sus respectivos viajes liquidar los fondos que utilizan al tiempo en el que también de sobrar algún emolumento o parte del mismo tengan que depositarlo en la cuenta única del tesoro. La idea es que si usted, un funcionario X, tiende o recibe una invitación del gobierno o es enviado por el gobierno a cumplir tal o cual misión, a su llegada al país tiene que rendir cuentas de cómo ha utilizado los recursos que el país ha puesto en sus manos. Llenar un formulario, liquidar los mismos ante sus organismos competentes y depositar en no más de cinco días a su llegada al país en la cuenta única del tesoro los recursos que le sobran. Se estima que en la utilización o la implementación de este nuevo sistema pudieran lograrse ahorros hasta de un 40%. De igual manera y por instrucciones del presidente de la república se están limitando, claro, propio en el momento que vive la república dominicana el pago de billetes en primera clase para funcionarios públicos. Esto siempre, claro, con algunas excepciones honrosas que pueden existir como consecuencia de la representación o de algún elemento que pueda surgir o suscitar. Cualquier funcionario público que quisiera viajar en una clase superior a la turística tendrá que honrar con sus propios recursos ese cambio de tique aéreo. Creemos que con la implementación de estas acciones crearemos un sistema que antes no existía y que además pudiera devenir en generar ahorros de manera puntual que pudieran alcanzar hasta los 650 millones de pesos al año. Muchísimas gracias por la oportunidad de recibirnos. Tendrán a ustedes y se le enviará por los diversos medios la documentación del procedimiento a utilizar en estos casos para que ustedes puedan así comunicarlo de igual manera así como también las comunicaciones que se han enviado a todas las entidades públicas vinculadas fundamentalmente a las que generan mayor nivel de gasto de viáticos como consecuencia de las funciones que emplean fundamentalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores el Ministerio de Turismo y la propia Presidencia de la República Dominicana. Muchísimas gracias y cualquier pregunta que pudieran tener sobre este tema particular con muchísimo gusto tendremos a bien de darles respuesta. Muchísimas gracias Ministro Wilson de la Cruz de Noticias Mi pregunta es la siguiente Con el Presidente de la República viajan muchas personas probablemente el Presidente uno no sabría en este caso pero en el caso de los, digamos, el equipo que le acompaña seguridad, persona, digamos que el Ministro, Viceministro todas estas personas estarían incluidas me refiero al entorno del Presidente porque probablemente en los otros ministerios sea así pero ¿qué pasaría con el entorno del Presidente si esto no tiene que ver con algo que es de seguridad nacional? Siempre le expresé que pudieran haber excepciones que se generen como consecuencia de seguridad del Estado en materia de representación así hasta como dificultades en materia de conectividad que obliguen en un momento determinado a asumir una situación de excepción pero el Presidente de la República impondrá él mismo con ejemplos que puedan mandar una señal a los demás funcionarios públicos del Estado Dominicano cuál es el modelo que él quisiera que se emplee y que nosotros pudiéramos enviar a la sociedad dominicana y al mundo esto a su vez como consecuencia de las realidades que vive la República Dominicana y que somos un país con mucho deseo de tirar hacia adelante pero que evidentemente con debilidades en el plano económico que tenemos que ir superando en la medida que avanza el tiempo esta medida aparte de ser evidentemente impactante desde el punto de vista económico también tienen un peso importante en el ejemplo que envían y en lo prudente que se quiere se debe ser en el ejercicio en el uso de los recursos públicos Buenas tardes Ministro Buenas tardes Milagros y demás acompañantes Leonardo Mercedes de AN7 Hasta el momento ¿Cuál es el presupuesto destinado a la cantidad de dinero que hay previsto para que una persona represente al país? Usted habló de un 40% Hay una escala Hay una escala que existe de hace mucho tiempo que se toman como parámetros parámetros internacionales que organismos como la Organización de las Naciones Unidas tienen y que actualizan constantemente varían dependiendo de la ciudad que usted visita y de la categoría del funcionario mismo que usted representa no es igual quizás el viático que puede recibir un ministro como el que puede recibir una persona de una posición distinta porque además el compromiso la función el objeto de la actividad puede ser una muy diferente o sea que eso varía lo que está aquí en discusión no es si esas tablas esos parámetros que son vuelvo a repetir indicados por o sugeridos por organismos internacionales son prudentos o no en realidad si lo son son oportunos el problema es que tradicionalmente República Dominicana si usted es un funcionario público y se le da digamos mil dólares para poder representar el país en una actividad en Nueva York usted no tenía que rendir cuentas nunca de cómo utilizaba hay algunos de esos conclaves que por la consideración del mismo evento usted no tiene ningún tipo de gasto en el mismo y regresa con los propios mil dólares pero hasta el momento el funcionario público se quedaba con ellos eso va a cambiar a partir del día de hoy porque el funcionario cuando llegue al país tendrá que liquidarlos y decirle a la entidad que representa cuánto ha gastado de ese apoyo y devolver los restantes habrá un porcentaje de hasta un 20% para gastos menores que no tendrá que hacerlo porque son propios quizás de una propina de cualquier estipendio menor que no necesariamente tendrá que reportarlo pero en sentido general lo que nosotros buscamos es un sistema de fiscalización de los recursos de tal manera que usted tenga eso no es un apoyo que el gobierno le da para que usted tome unas vacaciones sino para que usted o para que tenga un ingreso adicional a su salario sino para que usted pueda tener y ejercer una representación digna del país que usted tienda bien en un momento determinado ser o estar en el extranjero Buenas tardes Ministro Francis Zavala de Canal 13 Noticentro dos preguntas esa medida va dirigida también a los funcionarios que nos representan de manera diplomática en el exterior ellos tienen que rendir cuenta de lo que gastan una y otra cosa es Ministro ha sido muy criticada una medida que es de reducción también de parte del gobierno con esto de una de las fases sociales de las ayudas sociales que fue reducida de 5 mil a 3 mil y una vez a la semana porque esa medida ha sido bastante criticada y para que nos expliques un poquito por qué el gobierno lo hizo sobre la primera parte de su pregunta todo funcionario público perdón todo representante diplomático en el exterior rinde cuentas de manera recurrente de los gastos de las dotaciones y demás de las embajadas ese no es el caso de la especie el caso de la especie si ocupa también a la cancillería pero hablamos de un funcionario que a una misión o un embajador que a una misión en particular se le envía al exterior ya sea para un cónclave sea para una cumbre o sea para representar el país en la negociación de un tratado internacional a eso si le cubre este sistema y están en la obligación de rendir cuentas sobre ello este sistema se ha discutido claro con el ministro de relaciones exteriores que ha estado siempre en la disposición es más ávido a que se materialice un sistema como este porque obliga a que todos nosotros tengamos que rendir cuentas de los recursos que se nos entregan en un momento determinado en relación en relación a la segunda parte de su pregunta permítame no introducirme en ese tema porque desnaturalizaría un poco el propósito de esta de esta rueda de prensa además obligaría a introducirnos en otros temas que sé que son importantes de la agenda nacional pero también sé que en la agenda nuestra quisiéramos que ustedes nos ayuden con toda la humildad y le pido su venia a que este tema pueda ser difundido de la mejor manera ayer precisamente esto evidentemente que incluye que se revistan los niveles de corrupción aunque probablemente no sea corrupción pero que no se lo hizo es que un funcionario se quede donde un primo no lo haya dictado lo que dice es una forma viva de la obra de él pero abiertan para la internacionalidad conocer su informe en el que decía que las compras y le digo que va ayudado a esto porque esto probablemente para ustedes es posible posible gasto que pueda transferirse a esa porción transparencia decía ayer que las compras en medio de la pandemia sirven de alguna manera para actos no claros y que podrían terminar en corrupción su parecer sobre eso y no ha ligado a eso no conozco particularmente las declaraciones de transparencia internacional pero evidentemente que en una situación de pandemia como la que vivimos por eso lo oportuno de la noticia que también hoy damos sería quizás por decirlo de alguna manera mucho más profundo mucho más dramático que se utilice o que se pueda perder recursos públicos o que se utilicen de una forma inadecuada esto porque evidentemente el país lo necesita pero lo necesita mucho más en un tiempo de crisis pero pero no conozco las declaraciones de transparencia no quisiera profundizar sobre ello si saludos a Novi Delgado de Noticias Telemicro mi pregunta va en torno a si se tiene estipulado que se va a hacer con el dinero recaudado en este caso el que tendrán que devolver los funcionarios por no uso o no justificación si está estipulado a hacer algún programa específico o de repente se reflejará en una reducción del presupuesto per se inicialmente una reducción del presupuesto per se como ustedes saben este año es un año y así ha sido los últimos años de la historia republicana de presupuestos deficitarios esto vendría a colaborar o a contribuir a que los déficits fueran menores de los proyectados y esa es la naturaleza de este ítem o este renglón del presupuesto que nosotros estamos prestándole un poco de atención por orden del presidente de la república y en coordinación con otras entidades vinculadas así como de funcionarios que son evidentemente los que más utilizan de estas herramientas por la naturaleza de las propias funciones que ejercen sus ministerios direcciones y otras dependencias ahora bien pasa un asunto y es el siguiente usted es el presidente del PRM en Barahona Joaquín Matos que es director de comunicaciones del PRM pues denunció que están protegiendo los funcionarios de ese lugar a los peledeístas y lo mismo ocurre en otros lugares ahora bien en ese sentido muchos PRM se van a preparar se están preparando para la próxima semana ocupar algunos locales del PRM en protesta por empleo a ver que usted nos dice porque usted es el presidente del PRM en ese sentido si pero quisiera que no fuera en el Orlando Martínez en el Palacio Nacional que pudiera responder un tema propio de mi organización política y que es un tema o una pregunta evidentemente de un corte más político que de mis funciones ministeriales señores gracias por la oportunidad que me han dado ojalá que esta noticia pueda ayudarnos a difundirla de mejor manera lo que queremos es generar ahorros en el tren gubernamental y mandar un mensaje de uso adecuados de los recursos públicos estamos hablando de más de 1500 millones de pesos que se utilizan anualmente en este rublo y que nosotros queremos con la inauguración de un sistema de fiscalización del uso de los viáticos de funcionarios públicos poder lograr ahorros hasta de un 40% muchísimas gracias y buenas tardes muchísimas gracias buenas tardes gracias